Vanessa, Paulina, Tania y Eduardo son los nombres de cuatro pequeños que iluminan el hogar de la familia Serrano Castillo, quienes se sorprendieron al enterarse que venían a llenarle su vida de sonrisas durante un ultrasonido. Fuimos a un ultrasonido con un ginecólogo y nos dijeron que eran tres al siguiente mes, y nos dijeron que no, son cuatro, entonces sí, nos impactamos en ese momento, pero nos estamos muy felices, muy contentos, toda nuestra familia nos apoyó. Estos angelitos conocieron el mundo exterior a las 32 semanas con cinco días, y a sus 50 días de nacidos ya son todas unas celebridades, pues a más de uno le asombra este nacimiento. En especial cuando estaba su papá, se movían todos, 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 y así en cualquier hora sí se movía uno, dos, sí podía distinguir los movimientos. Es muy bonito, primero no me lo creía, creo que nadie, hasta que los vieron aquí, ya fue como todos nos creyeron, y creo que hasta nosotros ya nos cayó el 20 por completo. Y aunque los padres están más que emocionados con la llegada de sus bebés, nos comentan que no fue tan fácil como ellos pensaban. Ha sido un poquito difícil en la noche, la hora de dormir, despertarnos, cada ratito, pues cada tres horas están despertándose para comer, hay veces que pues en las tres horas, en lo que les damos de comer, pues ya pasó otra media hora y ya se volvió a despertar el que sigue. Actualmente, esta familia ya piensa en sus futuros, por eso trabajarán un poquito más para darles todo lo que estos pequeños puedan soñar. Con imágenes de Fernando García para Meganoticias, Saray Mancilla.